¿Cómo se considera esa falta de consulta al Frente Amplio? Bueno, como una actitud individual. ¿Es un demérito? ¿Podría haber sido hecho de otra manera? Lo habitual es que cualquier integrante del Frente Amplio, sea sectorizado o independiente, que lleva adelante un cargo político, contribuye económicamente y toma las decisiones en el colectivo. ¿Cómo se considera esa falta de consulta al Frente Amplio? ¿Cómo se considera esa falta de consulta al Frente Amplio?